Mis dedos fríos y mi pelo Que me golpean tus recuerdos Y me persigues en la sombra Tú, ¿de dónde sales tú? ¿De dónde sales y me atacas? ¿De dónde puede tu mirada Innotizarme, innotizarme Y elevarme, y elevarme? Contigo todo va bien Me fortaleces la fe Me haces eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora Mi dulce amiga, estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Y me conoces más que a nadie Pero me haces vulnerable Con tu sonrisa que es un mar azul ¿De dónde sales tú? ¿De dónde llegas y me atrapas? ¿De dónde puede tu palabra Ritmotizarme, innotizarme Y encantarme, y enredarme? Si querer es aprender Seguro que aprenderé A ser eterno el momento de amarte A cada instante, sí, a cada hora Mi dulce amiga, estás tú Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Sentada aquí en mi alma En mis ojos y en mi puerta Dirigiendo mis motivos Mis victorias y mis guerras Sentada aquí en mis ojos Vivo en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos Mucho más que mis deseos Obligándome, seduciéndome Dirigiéndome, indicándome Dirigiéndome, indicándome Dirigiéndome, indicándome En mis ojos y en cada parpadeo Dirigiéndome a quererte Mucho más que mis deseos En mis ojos y en cada parpadeo En mis ojos y en cada parpadeo Veniéndome, indicándome